¡Multiplica tu premio! ¡Veinte por diez! ¡Premio! ¡Bonos! ¡No más bonos! ¡Cobra el resto! ¡Más bonos! ¡Cobra el resto! ¡Más bonos! ¡Más bonos! ¡Premio! ¡Bonos! 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 ¡Premio! ¡Bonos! 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 ¡Más bonos! ¡Más bonos! ¡Bonos! 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 ¡Gira la ruleta! ¡Gira la ruleta! ¡Gira la ruleta! ¡Bonos! 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 ¡Gira la ruleta! ¡Gira la ruleta! ¡Gira la ruleta! ¡Yuck! ¡Premio! ¡Bonos! Gira la ruleta ¡Premio! ¡Bonos! 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 ¡Gira la ruleta! Las chicas en verano No pisan mi cosita Se cortan con mi roca Y vuelvan mi salita El chiringuito El chiringuito El chiringuito ¡Gira! ¡Qué premio! ¡Dobla! ¡Bonos! 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 ¡Más bonos! 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 ¡Bonos! ¡Bonos! ¡Más bonos! Más bonos. ¡Premio! ¡Premio! ¡Más bonos! ¡Más bonos! ¡Suma tu premio! ¡Más bonos! 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 ¡Más bonos!